Cuando hacia atrás, el pelotazo de Vince, saca bien Wittosinski, la pierda con Ojeda, Castano, la devolución para Ojeda y está habilitado, y puede estar el primero, el centro de Ojeda sigue Romero, espectacular Medina, mandando la plata al córner, gran jugada de los Hables, se lo perdió Romero, salvó Medina Russo. Excelente arranque del partido, Maxi Castano, ante una Ojeda que se sacó rápidamente las marcas de encima para llegar hasta el fondo, y con serenidad, atención con Romero, que es un delantero sumamente importante, lo salvó Medina a Temperley. El remate, por arriba del travesaño, un nuevo tiro de esquina, se acaba de salvar Temperley, otra vez lo perdieron a Romero. Fijate vos cómo se equivoca Ignacio Fernández, el hombre que había ejecutado el tiro libre a favor, había quedado en posiciones defensivas, después levantando el brazo. Fijate vos todas las situaciones que aparecen a favor de los Andes, dos en apenas dos minutos y pico. Romero nuevamente pierde una chance increíble. Sigue el Pitu, viene Gómez, lo esperan a Franze Romero, llega Ojeda, al arco, Ojeda, al arco. El remate desviado, saque de meta para Temperley. Lo más interesante del partido. Lo veo al Pitu Gómez como el hombre que más sereno está, cuando uno ve desde aquí las señas, ¿no? De Cassini para que utilice todo ese andar y vel. También es bueno lo de Romero, jugando de memoria para Ojeda. Lo busca Ojeda, gana Wittosinski, recupera Ojeda. Ojeda, lo deja en el camino Wittosinski. Sigue Ojeda, se suma el ataque Corulo. El centro de Corulo, viene Castano. Impresionante Medina. Lo tuvo los Andes en los pies de Castano. Ya merece algo más el equipo de Cassini en este primer tiempo. Muy bueno lo de Castano. Y lo de Corulo con este centro, acompañando la proyección de los Andes por el costado derecho, con Ojeda. Gano que la rebota. Castile Romero. Viene Romero, se mete en el área. El centro atrás, bien por Medina. Se queda con la pelota en dos tiempos. Arrancó como en el partido los Andes. Salió con todo. Muy buena esta, la del jugador de los Andes. Con decisión. El mediocampista por la derecha. Después le ganan la posición. Asco de Campodónico. Marclay. La pide Teixeira. Viene para él. Teixeira. De la derecha al medio. Teixeira. La rebotó Fernández. Teixeira. Pegó en el palo. El remate de Teixeira. La mejor jugada de Temperley en el partido. Lo tuvo Teixeira. Pinto. Lo busca la Castano y está habilitado. Lo tiene en mil recitas. Castano. Castano al centro. Bien por Medina. Muy bien el arquero. Definió mal Castano. Sí. Pero gran tapada de Medina. ¿Sabés por qué consiguió el espacio Castano para imprimir su velocidad? Porque de a poquito se va entusiasmando Temperley. Se va agrantando en el campo de juego. Como que ve chances. Y a lo mejor le puede dejar espacio. Tento para despejar. Después fue de Ojeda. Pince. Este es el Pitu. Viene Gómez. La suelta para Castano. Castano. Va hasta el fondo. El centro de Castano. Romero se pasó. Y va por atrás. Agustos y quemando la pelota en el córner. Estuvo cerca a los Andes. Otra vez. En la cabeza de Romero. El Pitu, ¿no? Iniciando la jugada y después. Fijate vos. Imprime su velocidad. Amaga con la derecha. Desborda. Y el centro un tanto pasado para Romero. Que estaba bien ubicado. Castano. Arranca la contra para los Andes. Solo contra el mundo. Qué dolorido Romero. Jugó bien al medio. Viene Bebacua. Bebacua. Va hasta el fondo. Aceleró Bebacua. Engancha. Le tiene que soltar. Sí, Bebacua. La va a perder. Bebacua tocó para atrás. Le va a quedar Ojeda. Ojeda al arco. Bien por Medina. Bien. Pero Bebacua por lo menos. Se enredó. Mirá. No pasa nada. Se tiró la pileta que se llama. Absolutamente nada. El forcejeo. Después se tira. Cruza la pierna. Y después se tira. Rejando los Andes. Castano. Arranca la contra de Castano. Si la hacen bien son cuatro contra dos. La lleva Bebacua. La cambió bien Bebacua. Romero. Solo Gómez. Solo es el título para ganarlo. Romero. Gómez está habilitado. Lo define Gómez. Gómez. Espectacular Medina. Gran atajada de Medina. La hicieron bien. Salvo Medina. Rápido. Con Bebacua. Con Romero que lo vio solito el Pitu Gómez. La contra de los Andes. Muy buena. Ahí está. Sin marca. Se lo vea el Pitu Gómez. También llega justo al cruce el jugador de Temperley. Pero atinada, justa, la salida rápida del buen arquero de Temperley. Linda contra. Se le presentó a los Andes. El rebate de Souto. Muy bien. Apenas por arriba el travisanio. Lo tuvo Temperley. Va a venir el centro de Teixeira. La chance para el equipo de Bianco de ganar el clásico. Viene el centro de Teixeira. Está espectacular el arquero Díaz. Impresionante Díaz. Acaba de salvar a los Andes. Lo tuvo Temperley Russo en el cierre. Salvó Díaz. Bajo de los arqueros. Fíjate. Que oseían. Estaba en posición adelantada. Cuando cabecea Martínez. Está bien que la atajada es bárbara de Díaz. Espera la cámara. Mientras tanto, aprovechamos. Le preguntamos a Raúl Cassini. Acerca del partido. Bueno, un empate que sirve finalmente, Raúl. No, a nosotros no nos sirve. Nosotros queríamos ganar. Hicimos todo para ganarlo. Tuvimos cuatro o cinco mano a mano. Intentamos jugar todo momento. Pero bueno. Son estas siglas. Tenemos el arco cerrado. Bien. Los Andes igual están cumpliendo el objetivo. Digo, tan zona de reducido. Este es el objetivo final de los Andes. Y no pensar en el descenso. No, al descenso nosotros no pensamos en ningún momento. Desde que vinimos. Pensamos en intentar entrar en el reducido. Esa sería una buena campaña. Para lo que hicimos. Porque tuvimos un buen campeonato del primero. En este estamos regular. No podemos ganar. Pero indudablemente estamos sacando los puntos para estar dentro del reducido. En algún momento, Raúl, habías presentado la renuncia. ¿Situación ya pasada esta? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo en los Andes? Es resuelta. Es parte de mi personalidad. Gracias. Bien, Raúl Cassini, el técnico de los Andes.